¿Empezamos? ¿Sí? Muy bien. Bueno, es que tal, buenos días, ¿cómo estáis? Muchas gracias por venir. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento a la organización del TechFest, que me ha permitido levantarme a altas horas de la mañana para coger un tren y venir aquí. Muchísimas gracias. No he podido dormir. Espero que esto salga más o menos saludable. Y bueno, lo más importante, aparte de daros las gracias, también daros las gracias a vosotros por venir y preguntaros lo primero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? He traído un bicharraco conmigo, siempre suelo traer un bicharraco. ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe lo que es esto? ¿Me lo podéis decir? Un voltímetro. Esto es una respuesta muy ingeniera, un voltímetro. ¿Qué más que puede ser? ¿Esta aquí lo queréis tocar? Medidor de tensión, un medidor de tensión. Venga, más. Esto es importante y os voy a decir por qué. Os presento a vuestro nuevo mejor amigo. Todos vosotros vais a tener uno de estos en vuestra casa antes de 2018. Ahí lo dejo. ¿Es? ¿Qué es? De la luz. De la luz. ¿De la luz de qué? ¿Qué tipo de luz? ¿A qué te refieres? Ah, que estás al... Perdona, eres tú. Estaba contador inteligente. Efectivamente, es un contador inteligente. Y todos nosotros, antes de 2018, se supone que vamos a tener uno. Pero no solo eso. Esto es la demostración de lo que os quiero contar de las 3Ks. ¿Por qué? Vamos a verlo. Bien, lo primero de todo un poco de dónde vengo. A ver, ¿por qué estoy empezando a contar esto? Todo empezó hace muchísimos años, demasiados quizá, en los que yo empecé a trabajar en tecnología semántica. Entonces, ¿cuál es el modelo, digamos, de conocimiento de investigación en la Unión Europea? ¿Vosotros pensáis que es un modelo que, por ejemplo, se rige por la experiencia? Es decir, ¿por ver un determinado campo y moverse? Yo creo que no. ¿Qué me pasó a mí? Yo terminé de estudiar, me fui al extranjero, quería hacer un doctorado y me dijeron, ¿quieres hacer un doctorado en tecnología semántica? Y yo dije, es que no sé lo que es. Me dijeron, ya, ya, pero es muy interesante. Y dije, venga, vale, de acuerdo. ¿Quién elige esa línea? Es decir, ¿por qué se investiga en tecnologías semánticas y no se investiga en otra cosa? ¿Por qué ahora estudiamos Big Data, por ejemplo, o visualización de algoritmos, o Deep Learning, que son cosas que están muy de moda, que están en prácticamente todas las reuniones y no otro tipo de cosas? Ese es el germen de la innovación y eso es realmente interesante. Es decir, ¿quién dirige lo que se mueve? ¿Quién dirige la investigación a nivel avanzado? Entonces, bueno, yo cuando empecé con esto, hace aproximadamente unos 12 años, la historia era que había una tecnología que estaba muy en boga en aquel momento, que era una tecnología semántica, que todavía se estudia en alguno de los currículos de alguna de las asignaturas de esta universidad, por ejemplo, y que, digamos, se basaba en dos lenguajes fundamentales, ¿no? Que son un poco la pila de todo el resto de tecnologías semánticas. Uno es RDF, ¿no? el Resource Description Framework, que básicamente lo que hace es reorganizar conceptos. Entonces, digamos que es la manera más fácil de coger una base de datos o cualquier representación de datos y ponerlo en triples. Triples que son un concepto, otro concepto y una relación entre ellos, ¿no? Y luego un lenguaje que era un poco más evolucionado, que crecía sobre ese otro lenguaje, que utilizaba una serie de lógicas, ¿no? Entonces, yo me tiré prácticamente cuatro años estudiando ese tipo de lógicas. Lógica de primer orden, lógica descriptiva, lógica de Horn, por ejemplo, también. Un tipo de lógicas que lo que hacía era que se pudiera razonar con conceptos. ¿Y hacia dónde se iba? Se iba hacia el hecho de que se pudiera relacionar absolutamente cualquier máquina una con otra. Es decir, nosotros siempre hemos tenido el problema, ¿no? De que los humanos pueden interaccionar con la web, pero la web, las máquinas no pueden interaccionar entre ellas, porque no se entienden, ¿no? Y de ahí viene un poco el tema de semántica. Es decir, darle significado a las cosas y que de alguna manera podamos hacerlo. Bien. Y nos tiramos muchísimos años investigando en esto, ¿no? Haciendo un montón de proyectos, de recuperación de información, de tesauros, etcétera, etcétera. Y después llegamos a los servicios web semánticos. ¿Qué eran los servicios web semánticos? Pues era algo que en aquel momento también estaba muy en boga. Es decir, era, tenemos un montón de servicios web, que todos sabéis lo que son, ¿no? Que son APIs de entrada, determinados datos, y cómo hacer que eso se interconecte. La mayoría de empresas en aquel momento, tal y como estaba la tecnología, estaban desarrollando servicios web en Java o en .NET y lo que hacían era exponerlos, ¿no? Entonces llegó este nuevo paradigma, pero de nuevo volvamos a hacernos la pregunta, ¿quién introdujo este paradigma? Es decir, ¿por qué investigamos esto y no estábamos investigando otra cosa? ¿Por qué no había Big Data en aquel tiempo? No hace tanto tiempo. Porque, ¿qué era tendencia? Esto era tendencia. ¿Y cuánto se invirtió en esto? Millones y millones de euros de la Unión Europea y de los fondos europeos. ¿Por qué? Porque eran algo realmente importante. Era algo que, digamos, podía transformar lo que era el panorama en aquel momento. Todas las empresas podían volcar sus servicios web, nosotros les poníamos un recubrimiento semántico y podrían hablar unas con otras. ¿Cuál es el resultado de esto? Nada. Prácticamente nada. Pero después, el inventor de la web, Tim Berners-Lee, que también fue el inventor de la web semántica, dijo, no, no, un momento. Lo que pasa es que nos hemos complicado demasiado la vida. Las ontologías, es decir, los vocabularios, los conceptos que hemos hablado ahora, son demasiado complejas. Vamos a hacerlas más simples. Y entonces crearon Linked Data. Entonces, Linked Data es una simplificación, de alguna manera, de la web semántica. Esto pasando todo muy por encima, donde yo hago las cosas mucho más simples. Bien. ¿Se avanzó en esto? ¿Se logró una aplicación? ¿Se ha logrado un demostrador? ¿Se ha logrado algo práctico, algo empresarial, algo brick and mortar? No que yo sepa. Bien. ¿Pero cuánto costó esa innovación? Fue una auténtica ola. Y mucha gente como yo nos beneficiamos de aquella innovación, ¿no? Porque pudimos hacer nuestro doctorado, porque gracias a eso tuvimos una trayectoria académica y pudimos investigar. Es decir, que yo lo veo muy positivo. Pero muy positivo desde el punto de vista europeo, donde la mayor parte de la financiación es pública. Y esto es lo que quiere incidir a lo largo de esta charla. Es decir, si os fijáis, los modelos de innovación en el mundo son muy diferentes, ¿no? Estamos viendo un modelo como es el americano, que tiene unas particularidades muy privadas. El europeo, que tiene unas particularidades muy públicas. Y no por ello es peor. Al contrario. Recordad que hace solamente 10 años, la mayor parte de los fabricantes de teléfonos móviles, por ejemplo, Nokia, eran europeos. Es decir, que ahora estamos en otra situación, pero en aquel momento sí sucedía eso. Bien. ¿Cuánto costó? Muchísimo. Después de la web semántica, lo que empezaron a ver nuestras mentes pensantes a nivel europeo era que los datos son muy importantes, pero que realmente aquello de la web semántica no había, digamos, fructificado en una especie de aplicación, en algo concreto. Empezaron a hablar de la data economy, empezaron a hablar de que hay muchísimos datos, etcétera, etcétera. Y entonces, a partir del European Data Forum de 2013, se empezó a hablar de cómo mover eso de otra manera. Cómo empezar a ir hacia otros terrenos. ¿Cómo? Siempre a través de financiación. Es decir, el modelo está organizado jerárquicamente. Tú dices, lo que vamos a hacer a partir de ahora es tal cosa. Y entonces, todas las líneas de investigación que quieran ser financiadas se organizan y se vertebran en función de ese modelo. Esto es muy interesante porque en la Unión Europea, que somos 27 países, hasta donde yo recuerdo, a lo mejor 26 dentro de poco, pero de momento somos 27, esto no se conoce. Es decir, hay mucha gente que no sabe a dónde van destinados sus fondos de investigación, que es dinero que pagamos todos. Es decir, son impuestos que se recaudan a nivel europeo y luego se invierte en programas de investigación. Entonces, es muy importante o sería muy importante educar de alguna manera a la gente en qué se está gastando esa financiación. Que se está gastando muy bien, por otro lado. Y yo creo que el modelo europeo, tal y como está concebido de innovación, es un modelo de excelencia. Es un modelo que verdaderamente busca resultados y que además está alimentando a un ecosistema muy potente, que son universidades, empresas. Ahora se apuesta mucho por la empresa pequeña, etcétera, etcétera. Entonces, esto es para que os hagáis una idea de, por ejemplo, el último programa de investigación, el FP7, en que iban la mayor parte de las cosas. Es decir, iban de 32.365 millones, por ejemplo, en proyectos de investigación, en cooperación entre determinadas entidades. La convocatoria de ideas, que era para mover a gente, 7.460. Después hay una especie de agencia de la excelencia, ¿no? Que tiene 1.751 millones asignados. Luego Euroatom, que debe ser otro programa, no lo conozco tanto, Capacities y People, ¿no? Entonces, ese presupuesto lo que luego va es a nutrir todo el ecosistema de innovación de la Unión Europea, ¿vale? Si, por ejemplo, cogemos el programa Cooperation y lo vemos, ¿a qué va? Se ven, por ejemplo, las prioridades de la Agencia Digital Europea, que son muy diferentes de otras agencias de otros lugares del mundo. Por ejemplo, aquí vemos que se dedica mucho a transporte, a ciencias socioeconómicas, al espacio, la investigación del espacio, la seguridad, la salud, importantísimo, la agricultura, la información y las comunicaciones, esta sería nuestra parte, ¿no? La parte informática a la que yo pertenezco, donde solemos ir, la parte de energía, 2.300 millones, nanoproducción o cambio climático, que también es muy importante. Esto es realmente interesante porque este modelo de innovación también es un modelo muy organizado, es decir, no es un modelo darwiniano, ¿no? Donde cada uno innova en lo que quiere o en lo que buenamente decide, como podrían ser otros modelos, ¿no? Este modelo sí está estructurado y se fijan esas prioridades a nivel europeo y luego todos los países siguen en sus programas nacionales de investigación este modelo. Bien, ¿por qué es esto interesante? Porque esto cambia todo y fuerza a todo. Es decir, a mí, en cuanto me cambian estas líneas, yo digo, hay que cambiar con las líneas. Si las líneas han cambiado y la financiación han cambiado, si yo me quiero incorporar a esta nueva, digamos, hola, tengo que cambiar. Por eso la mayor parte de la gente está ahora migrando hacia Big Data. La gente que investigábamos en otras tecnologías similares, ahora esos programas de financiación cambian hacia otras líneas estratégicas, ¿no? Y nosotros cambiamos con ellas. Bien. ¿Por qué es interesante esto? Porque este modelo, siendo tan poderoso, obvia ciertas cosas que están sucediendo. Por ejemplo, mientras nosotros estábamos estudiando la web semántica, surgió la web 2.0, que es algo que a vosotros a lo mejor os parece que es la web 2.0, la prehistoria, el prehistoceno, ¿no? Hace muchísimo tiempo, Facebook, Twitter, así, eso lo utilizo yo todos los días. Claro, pero en aquel momento estaba surgiendo y surgieron una playa, por ejemplo, de redes sociales que muchas de ellas han desaparecido. Por ejemplo, ¿qué es Pwns? ¿Alguien lo recuerda? No, pues yo recuerdo haberlo explicado en clase y tampoco hace tanto tiempo. Más cosas. También la nube. La nube empezó a surgir, el cloud computing, todas estas tendencias, pero fueron tendencias que, si os fijáis, ahora se han adoptado como, digamos, tendencias estratégicas, pero no vinieron de ahí. Vinieron de empresas norteamericanas que empezaron a desarrollar grandes cantidades de servidores y empezaron a tener capacidad computacional para poder subalquilar, como es el caso de Amazon. Pero esto es realmente impactante. Porque entonces, porque una empresa como Amazon cambiara un modelo de negocio que era simplemente en lugar de darte yo los servidores que tú puedas alquilar capacidad computacional, cambia, surge una nueva tendencia, cambia todo en el mundo. Entonces, es curioso, ¿no? Porque a lo mejor la innovación no está tan jerarquizada como pensamos. A lo mejor hay un cambio drástico en la tecnología que es lo que impulsa ese cambio en otros ecosistemas. Entonces, esto es realmente curioso porque vemos cómo podemos, de alguna manera, intuir cómo funciona el mundo y cambiar a la misma velocidad que el mundo. Yo creo que es muy difícil cambiar más rápido que el mundo, pero sí puedes ver hacia dónde van los tiros y moverte en esa dirección. Bien, más cosas. Surgieron también las redes sociales, ¿no? Bueno, esto ya lo he dicho un poco, pero vamos, básicamente las redes sociales también nos pillaron un poco a contrapié. ¿Por qué? En la web semántica siempre se ha dicho que el problema fundamental de la web semántica era un problema huevo-gallina, ¿no? El problema huevo-gallina era que como nadie desarrollaba suficientes datos semánticos, no se podía hacer nada con ellos. Pero como no se podía hacer nada con ellos, tampoco se podía buscar eso. Y las redes sociales nos dieron datos estructurados de repente y surgieron del contenido de los usuarios que iban llegando. Entonces, realmente eso a nosotros también nos sorprendió bastante esta llegada, ¿no? Y luego los dispositivos. Nadie se esperaba eso. O sea, hace unos años daba conferencias en México, en Chile y hablaba mucho de los netbooks. ¿Alguien se acuerda ahora de lo que es un netbook? ¿Alguien tiene un netbook? Por favor, que levante la mano un raravis. ¿Alguien tiene...? ¿Tenéis un netbook alguno? ¿Pero sabéis lo que es un netbook? ¿Qué es un netbook? Un elemento con capital que valía 200 euros, ¿no? Que los hacía Acer y otros fabricantes y tal, que han desaparecido. ¿Por qué? Porque las tabletas se los comieron. Se comieron todo el segmento de negocio entero y desaparecieron. Y a nosotros, claro, eso también nos sorprendió muchísimo. Había gente, bueno, los netbooks van a ser los nuevos ordenadores de la clase emergente en la India, en Chile... No, yo recuerdo haber dicho esta tontería en un montón de conferencias y luego, años después, digo, ¿pero qué he dicho? Es que no me entero de nada. Bueno, no quiero más. Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¡Que todo cambió! ¡Todo el mundo cambió! Los que habíamos visto grandes aportaciones de capitales públicos, 21 millones de euros solamente en el instituto donde yo hice la tesis en Irlanda para la web semántica, 21 millones de euros y de pronto Irlanda se colapsa como país. K.L.M. Brothers intervienen a Grecia, intervienen a Irlanda, intervienen después a Portugal, por poco intervienen más sitios. Tremendo. Y todo eso cambia. Y se acabó, digamos, ese gasto masivo en funciones públicas para determinadas partes de la innovación. Es decir, esos programas se mantienen y todavía, por supuesto, los programas europeos se mantienen, pero cambia también el modo de pensar. Ya no pensamos exactamente así, ya pensamos de una manera más ligera. Surgen paradigmas como, por ejemplo, el de la Lean Startup, la Startup ligera, donde realmente la consigna filosófica que está debajo es decir, oye, si te pegas un golpazo, pégatelo pero muy suave. Es decir, no te gastes 200.000 euros en hacer una cosa que a lo mejor luego no va a tener fuerza, ni va a tener ningún tipo de aplicación. Gástate un poco menos. Entonces, ese cambio de tendencia que empezó a partir de la caída de Lehman Brothers en 2007-2008 es algo que todavía nos acompaña, porque el zeitgeist, es decir, el espíritu de los tiempos que tenemos ahora mismo, es un espíritu donde la palabra crisis sigue presente. Tratamos de olvidarla, tratamos de decir que queda atrás, pero eso está ahí. Eso va a ser persistente. Eso es interesante porque la mayor parte de los modelos de negocio que están surgiendo en los últimos años son modelos de negocio que precisamente se basan en eso. Es decir, en que los tiempos han cambiado y en que ahora mismo es mucho más inteligente pensar si un modelo de negocio va a funcionar en un determinado segmento, con un determinado público, y antes a lo mejor no lo hacía. Entonces, bueno, no vamos a entrar en detalle porque esto sí que he tenido mucho tiempo y yo en clase, en las diferentes asignaturas o cursos que doy, sí lo voy explicando un poco los diferentes modelos de negocio, pero lo interesante es ver cómo hay modelos de negocio que durante la crisis, es decir, en un momento en el que se supone que el poder adquisitivo de la gente iba cayendo, sin embargo, se han consolidado como modelos de negocio muy potentes y modelos de negocio que van a seguir creciendo y son emergentes. Y he puesto dos ejemplos, el de Starbucks y el de Apple, porque son dos ejemplos fetiche que yo siempre los utilizo, y los que habéis estado conmigo lo habéis visto y me interesa. Y luego también hay un cambio de tendencia en el tema de las startups. Y os puedo decir, ¿vosotros ahora mismo pensáis que ser emprendedor es sexy? ¿Eh? ¿A que sí? ¿A que muy sexy? ¿Sí? Hace 10 años no era nada sexy. Era un aburrimiento total. La gente no quería ser emprendedor. No había aceleradoras, no había incubadoras, no había premios. No había TechFest, que es lo peor que puede pasar en la vida. No quiero que te dejes sin TechFest. Vale. Bien. Entonces, esto es importante, luego lo hablo y tal. Lo importante de las Starbucks, uy, de las startups, de las startups, es que estoy un poco obsesionado con el café. Lo importante, ¿qué es? Que hay dos tipos de startups fundamentalmente basadas en dos modelos. Uno es la innovación y otro es la disrupción. Y la innovación a su vez es innovación incremental y radical. ¿A qué me refiero con esto? A que si cogéis una startup y examináis un poco el modelo, puede seguir una de estas dos pautas. O bien ha cogido un modelo de negocio que ya estaba y lo ha evolucionado un poco, o bien ha roto totalmente las reglas del sector. A mí me gusta mucho mirar esas, las disruptivas. ¿Por qué? Porque las disruptivas se apoyan exactamente en lo que hemos hablado anteriormente. Es decir, no se apoyan en una determinada tendencia, en una determinada tecnología, en algo que viene jerarquizado, sino que de pronto nos pillan de improviso. ¿A alguien se le ocurre algún sector donde esto esté sucediendo ahora mismo? Uber. Uber, ¿no? Has dicho Uber. No, Google, menos mal. Vale, vale. Si fuera hace 10 años y hubiera dicho Google, yo te habría dicho. Pero claro, ahora si me dices Google, no sabría qué pensar. Pero si me dices Uber, exacto. Es decir, la sharing economy nos ha pillado. Uy, perdón, me estoy saltando todo. Vale. Bueno, la economía colaborativa nos ha pillado un poco también con el pie cambiado. Es decir, nosotros no pensábamos que iba a ser factible este cambio dentro de modelos de negocio muy establecidos. Pero este cambio de modelo de negocio precisamente se basa en todo eso que estamos hablando. Es decir, se basa en que no es invierto 2 millones de euros en una tecnología muy agresiva y la intento implantar en el mercado. No. Esto es un modelo que ya existe y de pronto rompo las reglas. ¿Pero cómo las rompo? De tal manera que incluso rompo la potencial regulación. Es decir, ya sabéis que Uber ha tenido problemas en un montón de países y sigue teniéndolos. A día de hoy en España es ilegal porque hay una sentencia de un juez que ha dicho que es ilegal. Es decir, que en determinado momento está rompiendo tanto las reglas que incluso rompe las reglas construidas sobre la ley. ¿Por qué? Porque es algo tan simple. A ver, ¿hay alguna revolución tecnológica dentro de Uber? Es una app, ¿no? Donde tú seleccionas un servicio, lo pagas a través de la app y ya está. Y viene un señor, te recoge y te lleve de A a B. Eso es. Si tú miras eso como modelo, es muy disruptivo porque rompe reglas. Pero la inversión en tecnología es nula. Ojo, también es verdad que ha tenido que haber una revolución tecnológica que vosotros a lo mejor no la habéis vivido tanto, pero es la de las apps. Es decir, hace 10 años no había apps. ¿Cuándo empezaron las apps, por cierto? Vamos a ver gente que tenga en 2006, 2007, ¿no? Cuando salió el iPhone. Entonces, ha habido una revolución tecnológica, pero claro, la revolución tecnológica no ha creado Uber. Uber ha salido como, digamos, un resquicio de esa innovación tecnológica. Entonces, esto es realmente interesante, ¿no? Para fijarnos a partir de ahora en qué deberíamos montar. Bien. Modelos de negocio. Bueno, hay muchos modelos de negocio. Yo aquí he puesto varios, pero lo que yo creo que sí es importante es notar que antes estos modelos de negocio no funcionaban, no estaban tan arraigados. Por ejemplo, venta de tecnología claramente sí, ¿no? Pero el modelo freemium, es decir, unos servicios que son gratuitos y si quieres más, el paquete completo los pagas, modelo premium, es algo que hace unos años tampoco existía exactamente. Es el abaratamiento de los costes en la web y la posibilidad de que todo el mundo monte una determinada aplicación, lo que ha hecho que este modelo se ponga de manifiesto. Pero antiguamente no existía este modelo como tal, el modelo freemium, ¿no? Si vamos a los años 90, finales de los 90, altavista, los buscadores que había, no tenían este modelo freemium. No funcionaban ni siquiera los periódicos, ¿no? En cierto modo. De hecho, el país a principios de finales de los 90 intentó implantar el sistema de pago por noticias y fracasó, ¿no? Entonces, es interesante ver esto. El modelo de externalidades de red, es decir, el modelo de una red, como por ejemplo WhatsApp, ¿no? Donde todo el mundo empieza a sumarse a la red y de pronto la red se transforma en un fenómeno, ¿no? Y además en España es que somos muy de este tipo de externalidades de red. Es decir, alguien, no sé si lo recordáis, pero hubo un WhatsApp aquí en España hace muchos años. Una aplicación que era de mensajería que tenía el 98% de las personas. ¿Cuál era? ¿Veis? Es que no lo recordáis, pero pasó hace nada. ¡El Messenger! Pero ¿cómo no os acordáis del Messenger? Esos cabezones que salían, ¿no? Y ahora, ¿dónde están esos cabezones? ¿Han desaparecido? Bien. Os lo dejo para que lo reflexionéis. Está un poco de miedo, ¿eh? Pero bueno. Bien. Entonces, ¿cuál puede ser el modelo para nosotros pensar que un modelo de negocio determinado sí es realmente factible? Yo he cogido el modelo de los seis criterios del profesor Rob Johnson, que es especificar seis criterios claros de si un modelo de negocio funciona o no. Y esta es la manera de pensar que tenemos a partir de ahora, ¿no? A raíz de la que esta manera, digamos, más evolutiva, más ligera, más lean startup. En primer lugar, que un negocio sea viable. ¿Qué significa eso? Que tengamos un mercado claro y una ventaja competitiva. Esto, por ejemplo, al caso de Uber se le puede aplicar. Claramente, ¿no? Tiene un mercado claro, gente que se quiere mover, y una ventaja competitiva. Si consigo ser más barato que nadie, pues rompo reglas y me quedo con el mercado. Bien. Es factible. Tienes un buen equipo. Estás en el momento adecuado. ¿Qué hubiera pasado si hubiera salido Uber hace diez años? ¿Hubiera funcionado? ¿Y Airbnb? A Airbnb sabéis que es coger lo mismo, ¿no? Es, digamos, economía colaborativa en el sentido de coger habitaciones. Yo me voy a Nueva York y en lugar de irme al Waldorf Pastoria, que creo que es un poco más caro, se me sale un poco de presupuesto, me voy a la casa de una persona que me la deja durante N días en Park Road, por ejemplo. ¿Creéis que ese modelo habría funcionado hace diez años? ¿Lo habríais utilizado vosotros? Sin saber a casa de quién va, sin tener referencias, ni confianza, ni tener fotos del sitio, ni tener nada. Yo creo que no lo habríais hecho. Bien. Y luego tiene que ser escalable. Es decir, tiene que ser una cosa que se pueda replicar a gran velocidad. Y esto en la economía colaborativa funciona también, ¿no? Es una cosa que pueda implantarse en todos los sitios con unos gastos mínimos. Es decir, ¿cuánta gente compone la plantilla de WhatsApp? ¿O cuánta gente compone la plantilla de Instagram? Estaba leyendo el otro día. Siete, ocho personas. Es un modelo mega replicable y que vale miles y millones, ¿no? Está muy inflado por determinadas perspectivas, pero es muy inflable. Y luego que tenga también un éxit. Es decir, que te compren. Que puedas decir, mira, se acabó la inversión. He invertido todo lo que tenía y tal, pues, ahora lo dejo y me voy. Ese es un modelo realmente interesante para una startup como tal. Sin embargo, y ahí es donde quiero incidir yo y es el núcleo de la charla, yo pienso que estos seis modelos no son suficientes. Si no, hay tres condiciones que hacen que esto sea viable. Es decir, me explico. Esto es como cuando tú tienes una reacción química, ¿no? Pero tú dices, tiene que haber unas determinadas condiciones de presión, de volumen y de temperatura, porque si no, la reacción no se produce. Entonces, yo pienso que esto es así. Es decir, este tipo de modelo de negocios funcionará, como por ejemplo la economía colaborativa, pero tiene que existir algo alrededor de esto. Porque si no, yo creo que esa reacción no se produce. Y esa es la tesis fundamental que os lanzo aquí. Y que yo creo que podemos ir poco a poco desbrozando y viendo si es verdad o no. En el caso de la economía colaborativa, claramente es un tema bastante polémico, ¿no? Por eso, por lo que hemos comentado, una serie de reglas que se han roto, etcétera, etcétera. Pero yo creo que además es importante ver en detalle por qué ha triunfado y por qué no. Bien. Y aquí viene una pregunta que descubrí hace unos días. ¿Cuál es el software español más utilizado en el mundo? O sea, es una pregunta que a mí me tiene... Es que no he podido dormir en los últimos... Bueno, sí un poco, pero muy poco. En los últimos meses. Y cuando me enteré de la potencial respuesta, es que me quedé, vamos, anonadado. Yo siempre había pensado, ¿cuál es el software? Hay mucha gente que dice, pues el de Indra, ¿no? Que está en varios aeropuertos del mundo, tal. Un software de seguridad. El software de Cytle. No sé si conocéis la pequeña startup Cytle, ¿no? Que, por ejemplo, es para hacer elecciones. Que lo utilizan en Estados Unidos. Es decir, una ronda bestial de financiación hace poco. ¿Creéis que es ese software? Es Banksphere. Es el software que utiliza el Banco Santander. Es un software que ha creado dos empresas en las que muchos de vuestros compañeros, por cierto, están trabajando. Y de vez en cuando vienen aquí a hablar de proyectos de fin de carrera y tal. Y están trabajando en alguna de estas dos empresas. Que tiene dos empresas, Produvan y Svan, que mueven más de 2.000 millones de euros. 2.000 millones de euros de facturación. Es una auténtica locura. Y que lo que han hecho es crecer a la limón del banco. Es que tenemos el banco más importante de la zona de euro. Entonces, ese banco se ha expandido. Y estas dos empresas, como potencias de tecnologías de la información, han creído a la vez. Y Banksphere ha ido creciendo. Entonces, es bastante impresionante. Y el otro día me decía un ejecutivo. No, es que es el software español más utilizado en el mundo. Y yo decía, pero no puede ser. Es que es un banco. Claro. Pero es que ese banco se ha expandido. Y eso ha ido con él. ¿Es esto un ejemplo de innovación? No lo sé. Pero sí es un ejemplo de una de las CAS que vamos a ver ahora. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son para mí las CAS? La primera, el Kaizen. Esto es una cosa con la que yo llevo obsesionada muchísimo tiempo. El Kaizen es una filosofía que está dentro de la filosofía de Toyota. Breve introducción porque no tenemos mucho tiempo. En los años 30, el heredero de Toyota, sabéis que Japón estaba en un proceso prácticamente medieval en determinado momento. Y entonces envió a todos los herederos de las principales empresas y de los principales conglomerados industriales a Europa y a Estados Unidos a aprender qué se estaba haciendo ahí y volver a Japón y transformarlo. Y entonces Japón sufrió un auténtico salto de pasar prácticamente de la Edad Media de los Samuráis y de los Aibatsu a una tecnología. O sea, una potencia tecnológica. Entonces, ¿en qué consiste esta filosofía? En cambiar. En la fuerza del cambio. En hacerte mejor con el cambio. Y yo creo que esto es algo que estamos viviendo realmente todos los días y que para una startup es clave. Es decir, el mundo cambia a tal velocidad que si tú no te adaptas y si tú no estás con la mentalidad de cambiar, es imposible prácticamente que puedas entender el mundo en el que estamos ahora mismo. Y eso yo creo que es realmente importante y una K fundamental. Si no estás educado en el cambio y en el Kaizen, no puedes prácticamente sobrevivir en un entorno que cambia a tal velocidad. Y esto lo hablo mucho por el riesgo. Hay una cosa que los españoles hablamos mucho cuando estamos en el bar, estamos tomando algo con algún amigo, que es el tema de, vamos a montar algo. ¿Quién no ha tenido esta conversación, mis amigos? Vamos a montar algo o tal. Puedes subir la noche y las opciones se disparan, pero habitualmente siempre son tres. Siempre tienes un amigo lumbrear que te dice, ¿sabes lo que nunca falla? Una licencia de taxi. Y tú dices, ¿una licencia de taxi? ¿Creéis que una licencia de taxi es un buen negocio? ¿Hay alguien de aquí que lo crea? ¿Futuros ingenieros? ¿Una licencia de taxi es un buen negocio? No lo sé. Yo creo que no mucho. ¿Por qué? Es verdad, la gente dice, bueno, eso es un puesto de trabajo fijo. ¿Eso es un puesto de trabajo fijo? Claro, pero la inversión que tú tienes que hacer en la licencia de taxi es como si tú te pagaras a ti mismo con ese precio de licencia. Es verdad que luego es una cosa regulada que se perpetúa. ¿Pero creéis de verdad que esa es la mejor manera de hacerlo? ¿O es que a lo mejor hay una cierta aversión al riesgo, aversión al Kaizen? Tú sabes que el taxi va a estar ahí. ¿Pero qué pasa si el mercado de los taxis se hunde? ¿O qué pasa si pasa como estos últimos años donde ha habido una crisis bestial? El taxi es llamado, digamos, un lujo prescindible y los taxistas han tenido auténticas dificultades. Es que las cosas no son tan fáciles. Otra opción, la gente dice, un bar. Vamos a montar un bar. Hombre, ¿cómo que no? Ya todos os reís, ¿no? Ahí vamos a montar un bar, tal. ¿Quién no ha dicho eso con alguien? Yo solamente quiero preguntar una cosa. ¿Vosotros creéis que en España hace falta bares? Vale, ya está. Con eso me avales. Gracias. Y ya está tu tercer amigo, que ese es el más tonto de todos los que tienes, que te dice, un piso. Cómprate un piso y lo alquilas, porque como los pisos no caen, ese amigo tuyo ha estado en un frigorífico estos últimos 10 años. No se ha enterado de la realidad, no se ha enterado de lo que ha sucedido. O sea, es decir, se ha caído el mercado inmobiliario, pero tu amigo sigue con sus locuras. No, no, cómprate un piso porque los pisos van a subir, etcétera, etcétera. Bien, fuera. Eso es una mentalidad muy de funcionariado. Dato escalofriante. Hace siete años preguntaron a gente como vosotros, es decir, gente que salía de la carrera, qué es lo que quería ser cuando terminara la carrera. ¿Sabéis lo que respondió el 73%? ¿Funcio? ¿Nario? ¿Funcionario? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso de funcionario? Bueno. Uy, va. No, no, es que me quedo aquí entonces. Vale. Entonces, ¿qué mentalidad es esa? Hay que romper, hay que olvidarse de todo. Ni funcionario ni gaitas, no, no, no. Hay que transformar, hay que crear, hay que olvidar esa versión al riesgo, ¿no? Luego vamos a hablar también un poco de ello, pero siempre se suele decir que mercados como por ejemplo Israel y Estados Unidos, a ti te preguntan cuánto has fracasado. Para saber cuánto has fracasado, más o menos miden cuánto tiempo te queda para llegar al éxito. Porque claro, si has fracasado tantas veces, pues al final llegas al éxito, ¿no? Eso es lo que dicen. Yo tampoco estoy muy de acuerdo con esa versión, pero bueno, es importante. Bien. La segunda K, que me parece crucial. Esta para mí es la más importante de todas. Un Keiratsu. ¿Qué es eso? La gente dice, ¿qué es eso? Que tonterías. Samsung, Hyundai. ¿Podéis decirme, por favor, qué hace Samsung? ¿Qué productos elabora Samsung? Lo conocemos todos Samsung, ¿no? ¿Qué productos elabora? ¿Eh? ¿Chips? ¿Móviles? ¿Coches? 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 ¿Quién ha dicho coches? Efectivamente, Samsung es un gran productor de coches. Pero os voy a decir más trajes. Esto es un traje Samsung. Pero es que también químicos. Es que Samsung hace de todo. Pero, ¿y Hyundai? Hyundai, ¿no? Para los amigos. ¿Qué hace Hyundai? La gente dice coches. Coches es la menor línea. ¿Qué hace realmente Hyundai? ¿Qué fabrica? Es el mayor productor del mundo de barcos. Es una empresa que hace barcos. Tiene trajes. También tiene trajes. Te puedo llevar un traje de Hyundai. Hola, mira, mira qué traje de Hyundai tan bonito me he comprado. Bueno. ¿Por qué? Porque es un keiratsu. Lo que en Corea es un chaebol. Es decir, es un conglomerado de una serie de empresas que se protegen unas a otras. Perdón. A ver, no tengo... Ah, no me he puesto la slide fundamental. Perdón. Que se protegen unas a otras. Y esto es una estructura realmente interesante. Es decir, ¿vosotros pensáis que hay empresas, pequeñas startups, que pueden sobrevivir sin una protección? Yo personalmente pienso que sí. Y ahora os voy a dar dos datos. En primer lugar, en España, España, ¿eh? No estamos hablando de otro país. El 97,7% de las empresas son pymes. Pequeña y mediana empresa. No sé cuántas de esas pymes, porque muchas pymes ya sabéis que engloban tiendas, autónomos, etcétera, etcétera. No sé cuántas de esas son startups. ¿Pero vosotros creéis que las startups pueden sobrevivir solas? Pobrecitas startups. No tienen folle financiero. Tienen muchísimos problemas. Aunque el ecosistema ya ha cambiado, es complicadísimo montar una startup. Necesitamos keiratsus. Es decir, grandes alineaciones donde pequeñas empresas puedan florecer al alimón de las grandes. Que es exactamente lo que ha pasado con el ecosistema del Santander. Es decir, aparte de ProBan y Disban, hay, por ejemplo, otras empresas, ¿no? Que he puesto aquí, que se dedican también a proveer a Santander y que han creado un ecosistema, un auténtico Chaebol, un auténtico Keiratsu, donde el banco es el centro de todo, pero ese ecosistema florece. Y estas empresas son las que vienen aquí, por ejemplo, a la universidad y nos dicen, vamos a hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque mi línea de negocios principal está cubierta por los servicios del banco y ahora es cuando puedo innovar. Entonces, tenemos que crear keiratsus en todos los sitios. Porque sin los keiratsus, cualquier empresa es demasiado débil, morirá. Tarde o temprano, alguien la destruirá. ¿Vale? Y eso es lo que yo pienso que puede hacer la universidad. Y aquí os lanzo este matiz que para mí es muy importante porque estamos en la universidad y para mí la universidad es clave. Es decir, yo pienso que la universidad puede ser un keiratsu, pero no un keiratsu de dinero, sino un keiratsu de conocimiento, un keiratsu de talento para las startups. Si los ecosistemas de startups se organizan en torno a la universidad, pueden coger de la universidad cosas porque la universidad es una marca fuerte. Es decir, lo que hace el keiratsu realmente, en el caso de Samsung es así, y si veis la organización de la slide esta que os quería poner, básicamente en el centro del keiratsu siempre hay un banco. Ese banco, en una organización empresarial, lo que hace es proteger esas organizaciones. Por ejemplo, durante los 80, muchas empresas norteamericanas querían comprar empresas japonesas. Y entonces hubiera sido muy fácil. Como el dólar estaba muy fuerte y el yen estaba muy bajo, tú vas y compras la empresa, ¿no? Haces una OPA o lo que sea y te quedas con la empresa. Pero hay una manera de proteger eso y para eso está el keiratsu. El keiratsu, como tiene un banco en el centro, puede insuflar deuda a cualquiera de esas empresas y convertirlas en incomprables. Es decir, si tú artificialmente le das un préstamo a una empresa y esa empresa de pronto le debe 9.000 millones de dólares al banco, cuando alguien vaya a comprar esa empresa se lo va a pensar, pero es un artificio realmente para protegerla. Es una formación de samuráis realmente, ¿no? Siempre hay alguien en el centro que está protegiendo al resto. Y de esa manera puedes combatir. Yo pienso que las universidades pueden hacer un papel muy parecido, pero no financieramente, sino desde el punto de vista de talento. Y para mí esta K es la que nos está fallando a nivel europeo, no a nivel solamente español. Bien. Y la tercera es el conocimiento. ¿Alguien ha oído hablar de Sigfox? Salió antes de ayer en el periódico. La mayor inversión que se ha hecho en una startup francesa en los últimos 30 años. 115 millones. ¿Y quién es uno de los principales? No sé si son 115. Creo que se me ha quedado un poco corto de 115. Creo que son 1.150 creo que es. Uno de los principales, Telefónica, ha invertido en esta startup francesa. ¿Por qué? Yo no la conocía, estuve investigando. Parece que lo que hace es crear tecnología Wi-Fi a muy bajo coste. Crea antenas y tecnología Wi-Fi a muy bajo coste. Esto es, ¿ha salido de la nada? No. Esto ha salido a través de muchísima inversión. Es decir, ¿qué es extremadamente importante en la tercera K, en el conocimiento? La inversión en I más D, la inversión en tecnología. Mucha gente, muchos políticos, ¿no? Hablan de, bueno, no es que en España, ¿no? Es que necesitamos un cambio de modelo. Cuando dicen cambio de modelo, se refieren a que el ladrillo no funciona y lo que hay que hacer es invertir en I más D, efectivamente. Pero para eso tienes que invertir. Es decir, tú lo que no puedes hacer es lo que ha pasado en determinados periodos de la historia de España donde se ha abandonado totalmente el I más D. Si haces eso, es imposible que vuelvan a salir de empresas porque es que estás matando el ecosistema de raíz. No lo estás alimentando. La gente siempre pone como ejemplo Israel. Y hay un libro, ¿no? Que os recomiendo mucho, The Startup Nation, ¿no? Donde básicamente habla de cómo Israel ha sido capaz de crear un gigantesco ecosistema, siéndose un país muy, muy pequeñito, de 14 kilómetros nada más de ancho. Y un país con unas condiciones muy parecidas a España en términos de clima, por ejemplo, ¿no? Está en el Mediterráneo, está también en la misma longitud. Tiene algunas similitudes incluso, ¿no? Pero es que la gente olvida lo que ha hecho Israel. Es decir, Israel no de la noche a la mañana se ha transformado en Startup Nation. No, no, no. Es que Israel en 1993 empezó con una iniciativa del gobierno israelí que decía, si tú pones un dólar, yo te pongo a ti dos. Y eso lo metéis en Startup. Y así empezaron a crear un montón de Startup en los años 90. ¿Y cuántas de esas triunfaron? Prácticamente ninguna. Prácticamente ninguna. La gente se lleva las manos a la cabeza, pero no puede ser. Si yo he oído que sigue en Israel, que hay un éxito increíble, que es el segundo país después de Estados Unidos que más empresas tecnológicas tienen en el Nasdaq. Claro. Pero es que cuando todas esas empresas fracasaron, la gente que había estado ahí había aprendido y montó nuevas empresas. Y de ahí surgieron Waze, que la comprobó Google hace poco. Surgieron un montón de laboratorios farmacéuticos, porque, claro, la investigación farmacéutica es extremadamente cara, pero la gente cuando aprende y tiene unos determinados medios, crecen. En España se está empezando a aplicar este modelo porque España también tiene algo que, no sé si lo habéis oído, que es el Fondico. Es decir, el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, ha creado un fondo de inversión donde ahora también va a hacer algo parecido, le dice al capital privado. Por cada capital privado que entra, yo te pongo también una parte. Y eso es un yosma, y es un yosma español. Y se espera que eso tenga los mismos resultados. Pero, claro, es fundamental ver quién está gastándose también muchísimo de Neon y más D. Es que Israel es el que más se lo gasta. Hay razones políticas para eso, evidentemente. Hay razones de inversión en temas militares de protección, efectivamente. Y de eso han salido muchas cosas. Bueno, es un contexto histórico, es cierto. Pero lo que también es verdad es que nosotros podríamos aportar muchísimo más. Y podríamos gastarnos muchísimo más. Aquí es que ni estamos, en esta tabla. Tenía que haber cogido una que estuviéramos. Vale, entonces yo creo que esto es fundamental. Y esto es tres cosas. Para mí, fundamental, que nos falta, pero que estamos logrando. Y yo digo, yo os digo, en el momento en el que estamos, yo me encantaría ser vosotros para poder ahora montar startups, para poder moverme. De acuerdo. Vale, ¿y qué tres cosas son? Primero, el ecosistema. Tenemos un ecosistema, está empezando a haber un montón de incubadoras, aceleradoras, hay conciencia social, la gente quiere montar startups, fenomenal. Educación, universidades, escuelas de negocio. Tenemos las tres mejores escuelas de negocio del mundo en España, que son de donde salen los mejores ejecutivos. Y están siempre en los rankings y crean empresas. Vamos a aprovechar eso. Eso es un filón. Las universidades, también estamos cambiando nuestros programas. Hablamos mucho más de startups. Es el momento perfecto, de verdad. Es espectacular. Pero me falta la tercera pata y es la que más me duele, el reconocimiento social. Yo nunca le he oído a nadie decir, ¿sabes una cosa? No, a mí los tenía. No, Rafa Nadal. Rafa Nadal es un ídolo. Todo el mundo quiere ser Rafa Nadal. ¿Hay alguien que no quiera ser Rafa Nadal? ¿Pero hay alguien que quiera ser, dejar de ser Rafa Nadal para ser un emprendedor? Tenemos un emprendedor como Rafa Nadal, un tío que todo el mundo diga, yo quiero ser como Pepito Pérez, que es emprendedor y es espectacular. Necesitamos esa referencia, ese reconocimiento social. Si tú eres un futbolista de éxito, todo el mundo en este país te quiere. Pero si eres un emprendedor de éxito, pues piensan, eres un desgraciado. Y tenemos al emprendedor número uno aquí, el emprendedor, el más emprendedor del mundo. Uno de los, el tercero, de hecho. ¿Quién es? ¿Emilio Botín es un emprendedor? Es un hombre que heredó un banco. Ya muy emprendedor no puede ser. No, pero hay otro que sí que es muy emprendedor, que es el hombre más rico de España. Amancio Ortega. O sea, tenemos a un hombre que creo de la nada el mayor retailer del mundo. Está aquí. Pero es que no, no. Pero alguien, alguien dice, no, yo de mayor quiero ser, o quiero, ojalá que mi hijo fuera como Amancio Ortega. Yo no digo eso. Yo digo, ojalá que mi hijo sea como Rafa Nadal o como por un futbolista. Entonces, hay un reconocimiento social que yo creo que es muy importante que también absorbamos, ¿no creéis? Bien, y ya por esto me lo salto y ya está. Bien, así que ahora déjame preguntaros otra vez, ¿qué es esto? Tenemos que todos vais a tener uno de estos en casa antes de 2018. Es una oportunidad de negocio bestial. Pero ya está siendo aprovechada. ¿Por quién? También por empresas que crecieron. Primero, que tenían Kaizen. Por ejemplo, ZIV, que es la empresa que ha creado este bicho. Esto es una empresa vasca, que hace poco fue comprada, pero ahora es vasca, que hacía todo para Iberdrola. Y Iberdrola le decía, mira, tienes que hacer cables, tienes que hacer esto, no sé qué, y ahora tienes que hacer contadores inteligentes. Y se pusieron a hacer contadores inteligentes. Tuvieron Kaizen. ¿Pero qué más? ¿Tenían algún problema? ¿Tenían cubiertas las necesidades básicas? ¿Estaban en un Keiratsu? Claro, porque tenían una operadora eléctrica en el centro y un montón de empresas, que también son del País Vasco, que de alguna manera pivotan en torno a este gigantesco operador. De manera que pueden innovar, porque tienen cierta potencia y cierta fuerza. Y por último, investigación. Estas empresas son empresas punteras, que están en un parque tecnológico que está a Mudio, en el País Vasco, que es una auténtica máquina de innovación. Que además, bebe de las universidades. Que incluso tiene universidades prácticamente pegadas. Que cuando la gente sale de la universidad, entra directamente en estas empresas. Esto cumple las 3K. Y esto es un ecosistema que nadie podrá romper. Prácticamente imposible de romper. ¿Vale? Así que muchísimas gracias. Y perdonad que me he alargado un poco. Me he emocionado ahí con la pasión y tal. Y me gustaría si tenéis alguna pregunta, o si queréis comentar algo, pues me gustaría mucho. ¿Vale? Necesitamos creo el micrófono, eso sí. Ah, que lo tengo yo el micrófono. No, no, no lo tiene. Se ha ido. Es que me ha dicho que me quedaban 5 minutos y se ha ido. Pensaba que iba a estar hablando los 5 minutos enteros. No, no está. Se lo ha llevado, se lo ha llevado ya. Vale. Y ya para terminar un poco, bueno, lo que realmente yo quiero con esto es también un poco agitar conciencias. Es decir, ah, bueno, tenemos ahí el micrófono. Ya está. Ah, se acabó. Una pregunta. Vale, perfecto. Una. ¿Hay algún tipo de ecosistema similar en alguna otra parte de España? Ajá. ¿Dónde pequeñas startups que estén empezando puedan, algún vivero de empresas o algo así, por ejemplo, aquí en Madrid? Muy buena pregunta y te la agradezco. Yo, bueno, creo que aparte de las de los bancos estos que hemos visto, viveros de empresas, yo creo que, bueno, hay varios, ¿no? Ya sabes que, por ejemplo, Madrid Emprende tiene una red de viveros entera, ¿no? Donde te ofrecen todo tipo de servicios y tal. Yo lo que sí aconsejaría, por ejemplo, es mirar viveros sectoriales. Es decir, en determinado sector, como por ejemplo, son las tecnologías de la información en el que a nosotros nos ocupa, hay viveros móviles. Yo ayer estuve en Barcelona en un evento que era de inversores y de startups y tal, que se llamaba Grow Up Spain. Y era en un sitio que se llama 22 Arroba. Y es un edificio que han cogido en Barcelona, en Glories, una zona que anteriormente era muy industrializada, y han montado ahí un vivero solo para empresas del móvil y solo para empresas de juegos. Entonces, yo sí que creo, es decir, lo que hay que mirar es, por ejemplo, en Madrid, donde están la mayor parte de empresas que se dedican a desarrollo móvil o a desarrollo de juegos y acercarte a ellos o tener una oficina cerquita y de alguna manera colaborar. Eso es lo que yo creo que deberíamos hacer, ¿no? Y allí, por ejemplo, en este edificio, me parece bastante sorprendente porque lo que habían hecho era eso, es decir, clusterizar y hacer un Key Rats, las tres cars, vamos. O sea, cambiar a eso que funciona, juegos y móviles y agruparnos, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por haber venido. Lo agradezco un montón y, bueno, espero que os haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias. Me lo llevo. Vale mil euros.